hoy vamos a correr los 21k de la carrera de la mujer pero esta carrera tiene algo especial para mí y no es ni la distancia ni el ritmo ni nada de esas cosas sino lo bueno esta carrera es que la ancianita doña marta va a correr también 10k como se siente creo que está nerviosa lleva una semana preparándose en comida usted no hable por mí no me siento nerviosa es mi primera vez y pues me siento contenta pues porque a la edad que tengo pues me siento joven y lo voy a hacer 57 57 está ya está ya está pisando el sexto piso pero no van a ver que es re buena se van a sorprender todos van a ver que yo no sé por qué no saqué lo bueno que tiene la señora marta chao pues está nerviosa porque dice que hay mucha gente joven llegamos sobre el tiempo pero guardamos las cositas y ya estamos listos al comienzo de cada carrera ustedes ven que la gente llega feliz se toma sus fotos llega peinadito llega mejor dicho con su mejor outfit como dice por ahí pero vamos a ver qué pasa al final aquí ya estábamos en nuestro corral de salida hay que tener paciencia porque siempre hay mucha gente que quiere salir de adelante entonces hay que tener paciencia en lo personal a mí me da igual salir o muy adelante o muy atrás porque igual mi tiempo del chip es desde que cruce la línea de salida entonces me da como iguales aparte el orden de que va a ser pero 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 con mi mamá que bien pero le digo a mi mamá que tenga cuidado al inicio porque se puede estar tropezando con tanta gente me di cuenta también que el ritmo cardíaco de afectar resto porque uno está emocionado entonces por ejemplo acá no estaba corriendo y ya iba en zona 2 entonces yo dios que está pasando en mi caso fue demasiado absurdamente muchísimo mejor dicho lo máximo ver correr a mi mamá y verla contenta para mí significó muchísimo aquí ya nos separamos ya ella siguió por su lado y yo a mi ritmo 2 y medio oigan tenía mucha pena de hablar la cámara porque había mucha gente casi que no puedo al país del 15 tengo madre estar en ese es más o menos habían varias estaciones como ésta que no le tomaban la fotico y pues de pronto salía en las redes de ellos eran bacanas todo eso lo anima a uno como ustedes se dan cuenta en los primeros kilómetros hay muchísima gente y habían charcos entonces con cuidadito kilómetros 4 segunda isla para tomar agüita y demás todo este reguero de botellas y vasos tengo entendido que después pasan y lo recogen no se preocupen para que no haya excusa de que no hay hidratación apenas lo que es y lo metró 5 de alimentar el alma ya le dieron agua aquí le dan alegría que una carrera se hace beneficiario de la buena energía de la gente lo de la energía lo van a escuchar 10 mil veces en este vídeo pero es que es lo más chévere inscríbanse para que lo sientan más o menos los primeros 7 kilómetros de esta carrera de la compartida el recorrido con la distancia de 10 kilómetros y 21 kilómetros por eso había tanta gente pero ya ahorita nos dividimos y aquí encontramos otra estación de no sé de recarga de energía de entretenimiento no sé pero el de 3 ya salta que muestra su poder y yo le mostré boom oigan yo entreno disque disque entreno con cardio y voy más jodido el cardio ahorita voy arriba de mi zona normal pero importa vamos a deshaciar como hice rigo los cerros de la ciudad fuera de chiste bogotá es muy linda tiene de todo de todo de todo me gusta me gusta mi ciudad galerías donde tomamos de forma división para los 21k y los 5 mire no siempre vuelve a donde tiene recuerdos esta vez con recuerdos un poquito más saludables eso se va a estar trabajando ¡Miren! y yo salgo 3 personas que son curiosas por allá amigo va oiga voy a ver el Pacer de los 21k de 2k5 con este más me puedo ir yo creo que con este me da bien mentira era el Pacer del 2k5 Estos muchachos iban corriendo con un parlante que sonaba durísimo, entonces me imagino que pensaba resto. No sé cuánto habrán corrido, sin todo el recorrido no tengo ni idea, pero iban duros. Kilómetro ocho, otra zona de hidratación. Yo por lo general no suelo tomar tanta agua, me tomo un sorbito como para limpiar la boca, escupo y después si me tomo uno para pasarla y ya no más. Primera agüita. Vamos, 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 si pueden, vamos. Unos ocho kilómetros, vamos a empezar a tomar agua, vamos a ver cómo nos va. Apunta, la punta de la carrera iba ahí. Tomamos la treinta que es de concreto, entonces se ponía un poquito más duro el recorrido. El clima perfecto, como ustedes ven no llovió, no hizo un solazo, el clima hermosísimo para correr. La gente sale a darle ánimo, ¡bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Estas chicas sí que son atletas de verdad. ¡Bien, bien, 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 bien! Este, él creo que iba segundo, ¡bien! Echevero, ¿no? A ver qué va por ahí pegadito a la punta. 10 kilómetros, 58, 59 minutos. ¡Ahí vamos! Pasito tuntún. Mi idea era terminar la carrera más rápido de lo que él había empezado, pero estaba dando mucho más de lo que tenía, entonces vamos a decirlo, ¿lo crees? Lo mejor es cómo la gente le da ánimo a uno. ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien! 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 Kilómetro 13 y medio, más agüita. Acabé pasar la valla del kilómetro 14, ¿vamos bien? Ya me encontré a un compañero de trabajo que es re teso y a una compañera. Son re tesos y me dieron energía, me dieron energía. Pero ya se me acabó. Kilómetro 16 y medio, vamos a echarnos un gelcito. A ver si me sube un poquito la energía. Casi me puedo grabar porque no puedo hablar. Quiero que me vaya bien. Yo me pongo retos a mí mismo en cada cosa que hago. Por ejemplo, en esta carrera era hacer menos de dos horas. Y pues para mí era importante cumplirme. Lo mejor de esto es sentir la energía de todas las personas que les gustan los mismos. Vamos, Katy. Qué chimba. Ya quiero ver las caras de mi mamá. A ver cómo le fue. Es el campiño. Nos faltan como tres y medio. el señor aquí me dijo tranquilo muchacho que faltan tres de lo mejor de usted que le falta es ver ese país de las dos horas me motivó resto porque quería decir que si llegaba así fuera un poquito delante de él ya cumplía mi objetivo por lo tanto esto fue como un gel energético pero espiritual y me ayudó y es completamente cierto este señor me lo encontré como es del kilómetro 13 y pues yo era seguirle el ritmo y a veces se me iba y yo intentaba seguirle entonces pues fue como un punto de referencia muchas gracias al señor si es que me dio casillas no faltan al final de las carreras ustedes siempre van a encontrar pues más publicidad más gente dando ánimo más música todo esto es para que ustedes se entran que el final es más agradable y pues puedan apretar un poquito y no sé si se perciba en la cámara pero aquí di mi mayor esfuerzo y apriete lo que no está escrito mi corazón estaba al 100% y yo no sé si está bien pero a mí me enseñaron que en la cancha hay que dejarlo todo en este caso en la pista en el recorrido como se llame pero vamos acompáñenme en mis últimos 30 metros 40 metros no sé observen terminé la carrera más rápido de lo que la empecé más m 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 Según mi registro, mi ritmo fue de 5.27, 1551 calorías, 173 la frecuencia cardíaca media y 1 hora y 57. La nota. Y todo el mundo llegó feliz y termina aún más feliz. Y al final todo el mundo que ama, vamos, pero muy feliz. ¡Qué nota! Y de los objetivos que uno se logra. Uno dirá que digo así tan neto, pero no importa. Yo fui feliz. Vamos a buscar a mi mamá. Tengo más emoción de cómo le fue a ella. Aquí vamos. Vamos por la entrega de la medalla. Sí, gracias. 21K. Mi segundo es 21K oficiales, oficiales de la oficialidad. Mi mamá me dijo que estaba en donde guardamos la ropa. Ya llegó hace rato. Yo le pongo que vamos a apostar. ¿Cuánto creen ustedes que hizo mi mamá? Pónganme ahí abajo a ver cuánto hizo ella. Yo creo que ella hizo hora y 7 minutos. Vamos a ver cuánto nos dice. ¿Va a veces una tesa? Estoy muy orgullosa de mi mamá. Siempre lo he estado, pero hoy no siento más. Tienes que hoy no es nada comparado a todo lo que ella ha hecho en esta vida. ¡Ay, Dios mío! Pásenme un efer y le escribo un libro. Toma la ortografía, pero se lo escribo. Al final del evento también hacen estiramientos, también hay una parte de yoga. Entonces, para que ustedes se vayan enterito para su casa. Con el físico al 100%, con el alma al 100% y con una sonrisa de la oreja izquierda hasta la oreja derecha. ¿Cómo le fue a Marta Lucía? ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Pues se me hizo larga. ¿Larga? Pero estuvo chévere. Chévere porque uno al ver a toda la gente que está corriendo ahí lo anima a uno más. ¿Sí lo hicieron barra? Sí, claro. Y había ambientación en varios puntos y hidratación y todo. Estuvo muy... Yo no sé, me sentí chévere. ¿Le gustó? ¿La va a repetir? ¿Cómo así? ¿Pero el otro año? Pues en otras. Ah, pues en las que tenemos dentro de 15 días, tenemos otras. Ah, es que ya nos escribimos a otra del festival de verano. Y al gratín, más chévere. Pero chévere. Sí. ¿Cuánto tiempo hizo? No sé, toca mirar acá. Yo he mirado porque... ¿Y cómo se sintió con los jóvenes? ¿Los pasó después o no? Algunos los pasé, inclusive ahí venía Diana Ángel detrás. Sí. ¿La de la foto? Nunca me pasó. ¿Nunca la pasó? Ah, qué vida, ya. Y ahí viene tanta abobada por este fuerte. Sí. Lo que pasa es que uno se lo hace como mental al comienzo de los mismos nerviosos. ¿Y estaba muy lleno? Estaba muy lleno. Pero todo estaba... No fue como yo me lo imaginaba, ¿sí? Yo estaba nerviosa, yo me imaginaba que era que uno tenía que correr y ganar, ¿sí? Sí, pero pues yo sí pasé algunas, pero también algunas me pasaron a mí. Pero es que... Pero usted corrió y se ganó a usted misma, no sabemos, porque es la primera vez que lo hace. Ya después usted dice, ay, lo hice mejor, lo hice peor, no importa. Pero se siente chévere, y se ve que la gente le da ánimo. Sí. ¿Y con las personas de su edad, cómo se sintió? Pues yo casi no vi personas así... Yo estaba al piedra de las muchachas así, pues yo no vi casi personas de la edad mía. O sea, al comienzo sí, antes de empezar la carrera sí vi. Pero, pero... Que hayan corrido al pie mío, casi no vi gente así pasando. O sea, usted le fue con los jóvenes. Yo creo. Ay, qué chévere. Mira, aquí mi mamá guardó en estrada, vamos a ver. Pero es que el de estrada de mi agua lo pusimos mucho antes. Cuando estábamos, ni siquiera habíamos salido. Pero, entonces no sabemos. Pero bien, la felicita. Ay, esa señora es muy linda. La felicita, estoy muy orgullosa de sumarse. Ah, bueno. Solo porque corrió nada, por nada más. Y yo también me siento muy orgullosa porque estuvieron pendientes. Y me animaron mucho ahorita, antes de la carrera. Tanto Oscar como Giovanni. Camilo no sirve para nada. Camilo no sirve para nada. Lo que pasa es que allá estamos de noche. Y él ahorita está en medianoche. Camilo es otro hermano de nosotros. Somos dos hermanos, tres hermanos y esa señora. Y ya. Chao, nos vemos, vamos a estirar. Y listo. Estiramos. Charlamos. Echamos chisme. Y ya. Les recomiendo en serio que si les gusta correr se metan a estas carreras. Y no le pongan cuenta de que van a perder. Que son lentos. Háganlo por ustedes mismos. Rétense ustedes mismos. Pónganse en un objetivo ustedes mismos. Pues que sea real. O sea, tampoco así un objetivo fuera de su alcance. Sino que sea alcanzable. Inclusive que sea fácil para que lo puedan lograr y se motiven. Y ya. Háganlo. Recomendado. Listo. Terminamos la carrera de la mujer. Ahora ya vamos camino a casa. Vamos a almorzar. ¿Se ganó un almuerzo doña Marta? Me lo merezco. Sacó un día de esta carrera porque había buena hidratación. Había comida. Había geles. Yo cogí un gel. Ese fue el que me tomé. Se fue de acá. Se fue regaladito. Y ya. ¿Para qué más? ¿Cuánto le da de 1 a 10 a la carrera? Mucha. Mucha motivación. De 1 a 10. De 1 a 10. Yo le doy 9 a 5. 9 a 5. Exigente la señora. Entonces gracias por ver el videíto. Y motiven a doña Marta. Así me abandoné en un mes. Chao pues. Diga chao. Bye. Listo. Gracias por ver el videíto. Y nos vemos en otro. Este fue un video muy especial para mí. Y nos vemos en el video. 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 Y nos vemos en el video.